Hay un reperto, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hermanita, desde que el jefe se fue, pero ni una llamada, ni un cliente, nadie, estamos secas aquí. Todo veo que tiene un desespero ahí escribiendo. No, estoy aquí en... ¿Tú te acuerdas cuando abrían Messenger? Ahora tengo Tinder, mi amor, a ver qué consigo. ¡Méteme, méteme, méteme! Te voy a crear uno, de verdad. Ya, de una vez, de una vez. ¿Qué tal si abrimos OnlyFans? Méteme ahí, que yo he escuchado ahora, la gente gana dinero con eso. Ay, yo como que estoy pensando, me han dicho que eso da muy buenos resultados. A ver si salgo de esta olla, mi hija, porque yo no la aguanto mal. De esta pobreza. Ay, Dios. Ay, pero... ¿Una llamada, María? Contesta para ver si es algo bueno, por lo menos. Hazlo. Sí, dígame. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿De verdad? Claro que sí, ¿a qué hora? No, 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 listo, listo, listo. Nos vemos allá, claro que sí. Y esa felicidad, niña. Nos invitaron a un picnic, amiga. ¿Picnic? Eso va a haber. ¿Qué es picnic? ¿Qué es picnic? Ay, yo lo sé, pero vamos a poner unos cuantins nuevos por si acaso. Ay, no, 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 no. Hay un refertero, hay un refertero, el barrio te encendió.